Y a las seis y treinta y ocho nos vamos con el Ojo de la Noche en Barranquilla, que amanece con una noticia lamentable, una noticia que enluta a la ciudad y es la muerte de un niño de doce años por una bala perdida. Gres Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Se trata de Laura Valentina de la Hoz, es la niña de doce años que según sus familiares y algunos vecinos del sector del barrio La Ciudadela aquí en Barranquilla, pues quedó atrapada anoche en medio de una riña entre dos grupos de jóvenes. Lo que dice la familia ahora en medio del dolor es que le están pidiendo justicia. A las autoridades. El hecho se registró en este sector del barrio La Ciudadela, cerca a la cancha conocida como La Rosita, cuando la pequeña Laura se bañaba bajo la lluvia junto a una amiga, pero quedaron atrapadas en medio de una riña entre dos grupos de jóvenes. La pelita es la que dice que ellas venían para la casa y estaban lavando los canzones y las camacueyes y se estaban dando peñón y en esas ellas y que venían pasando y el pelado lanzó un tiro y le cogió el tiro aquí. Cuando la recogieron, la recogieron sin signos vitales. Vecinos del sector aseguran que los enfrentamientos entre estos grupos son cada vez más frecuentes. No es invivible cada vez que llueve. Hay mucha gente que piensa en llamar a ser de por aquí porque cada vez que llueve, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, se está dándose piedra aquí. Entretanto, en el municipio de Soledad, un vigilante de una zona residencial fue asesinado por delincuentes, al parecer, cuando intentaban robarle su arma de dotación. La policía investiga el caso para esclarecer este hecho.